¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos, ¿qué te buscan? Él le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Verbum Domini, Laus Divi Christi, per Evangelica Dicta, de Neantur Nostra Delicta. A ver, meditemos chicos y chicas. La voluntad divina, el serviam, servicio, servir, y esta voluntad divina, que lo es todo, la voluntad de Dios es que estemos con él. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti único, un Padre todopoderoso, que te conozcan a ti. En eso consiste. Y a tu enviado Jesucristo, o sea, Jesucristo, sacramento del Padre, dice el magisterio de la iglesia. Y la iglesia, sacramento de Cristo. Sacramento es aquello que contiene en sí mismo lo que se expresa, agua, es limpieza, pureza, vida, pero también es muerte. Pan es alimento, es sustento, es providencia. Bien, entonces nosotros vamos a hacer la divina voluntad, la voluntad de Dios, en cuanto que no hay algo más grande ni mejor que la divina voluntad. Recuerda al Padre Jorge Lorin que decía sobre el sacramento de la confesión, las maravillas de este sacramento. Si Dios puso al hombre para ser su intermediario, su instrumento en este caso, es porque a Dios le pareció bien, porque es lo mejor. Yo no voy a apelar a eso. Cuando se dice, bueno, yo confesarme con un hombre y que es más pecador que yo, pues no le vas a enseñar a Dios, ¿verdad? Como cuando alguien corrige a otro y dice, uy, ahora sí, ¿verdad? Sí, le vas a enseñar el Padre nuestro al padrecito, ¿no? Pues no, le vas a enseñar a la gallina a poner huevos. Esto es, nunca lo voy a poder hacer. Entonces, así, yo no puedo atentar contra Papá Dios, decirle, pues, Dios equivocó. Bueno, salvo aquel chistecito de que no estoy de acuerdo con Dios, ¿verdad? Porque yo en el mar, porque le da al hombre tetillas y no las va a usar, ni porque puso el gordito atrás y se pegó uno en la espinilla, ¿no? Pero seguro, seguro que tiene una razón. No sé. Y quienes han estudiado la anatomía, ¿verdad? La fisiología humana y también de los animales, ¿verdad? Es increíble. Así, ¿cómo? ¿Quién diseñó todo esto? Lo que hoy vemos, ¿verdad? Fuera de nuestro cuerpo pasa por allá un vehículo automotor. O sea, ¿se desplaza solo? Bueno, lleva un chofer, por supuesto. Y viendo aquellos programas que me encantan, ¿verdad? Sobre, pues, investigaciones. Y de un científico que tuvo el reto de decir, este animal tan grande de los dinosaurios, pero uno en especial, no recuerdo el nombre, ¿era carnívoro o erribívoro? No recuerdo cómo se desplazaba. Y gracias a, pues, estos sistemas nuevos, ¿verdad? Tenía, pues, ahí un esqueleto de uno de estos animales y tuvo que tomar, así para hacer una tercera dimensión, de cada uno de sus huesos, como estaban, donde tenían los orificios, que obviamente son donde pasan los tendones, ¿verdad? Y donde se formarían los músculos en torno. Ahí con todo lo que ya se sabe. Y entonces arma en la computadora a su animalito este y descubre que tiene un desplazamiento 30 veces más que el hombre. Entonces, cuidado, era una máquina, era un carnívoro. Y, ¿por qué? Porque tenía que desarrollar esa velocidad para atrapar a sus presas. Si fuera el herbívoro, tendría otra configuración. Digo, guau, cuántas maravillas. Y eso lo hizo mi papá. Eso lo diseñó mi papá. O sea, papá Dios. Y lo diseñó en el tiempo preciso. Esto es maravilloso. Cuando uno no quiere creer, porque es un acto de voluntad, ya lo decíamos, ¿verdad? La fe es un don de Dios. Pero se ejercita, escuchábamos al Papa y lo decíamos también nosotros en este pódium, hay que ejercitarla primero. La fe es un don, pero después hay que ejercitarla. Creo, Señor, pero aumentame la fe. Y esta fe se aumenta en la medida en que estoy en contacto con Él a través de la oración. Entonces, solamente aquel que no quiere creer, pues no va a creer, como dice el Padre Lorin, ¿verdad? Estas maravillas, ¿por qué me voy a pelear contra la Divina Voluntad? Él es, con mayúsculas, Él es. Entonces, y me llama a hacer con Él. ¿Cómo voy a ser con Él? Y aquí nos pone el ejemplo y el modelo. O sea, mis dos ejemplos anteriores vienen a razón de qué grande es mi Padre Dios, qué maravilla. Y de todas esas maravillas que están en la creación, en la naturaleza, por excelencia soy yo, el ser humano. Si toda la creación alaba al Señor, Salmo 150 y todo lo que respira alabe al Señor, en primerísimo lugar, yo tengo que alabarle, porque además, al hacerme semejante a Él, como representante suyo, me ha dado todo para gobernarlo en su nombre, las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo. Entonces, ¿cuál es el problema? El non servian, el no servirle es, no acepto tu voluntad, no comparto contigo, pues entonces no puedo estar en Él, no puedo llegar en Él. Si yo acepto como un principio, ese principio se dice en la Iglesia Católica dogma, o sea, no puedo estar en contra de lo que ya es, de lo que está ahí, aquí latado, bien sopesado. Entonces, necesitamos principios y son ineludibles, y infalibles, y están ahí, mutables. Cuando yo acepto esto como un principio, como un dogma, porque esto es un principio, entonces voy a descubrir todo aquello que el Señor me está diciendo y me está dando. Cuando participo de Él, cuando participo de Él, cuando con una actitud humilde, es lo que pide Él, humildad. Y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y esa humildad se dice y se expresa desde Cristo con, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, quizás en un momento mi naturaleza humana se resiste, no entiendo, pero nada, no es nada. Que se haga como tú dices, porque como tú dices, como tú mandes, eso es lo mejor. Y en segundo lugar, nuestra Madre Santísima, que ya escuchamos al Papa, que le pone como ese modelo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano, mi hermana? Los que en esa actitud humilde reconocen en el Padre su divina voluntad y nos sometemos a ella. Y no hay alegría más grande y no hay paz más duradera y eterna que vivir bajo la divina voluntad. El fiat voluntas tua. Hágase en mí según tu palabra y les invito a que lean por ahí este súper megalibro, un evangelio, entre comillas, entre comillas. Es una revelación, pero es una revelación privada. Es lo que el Señor nos da a través de estos místicos, de estas personas santas y ella se llama Luisa Picarreta. Ahí pongan cenit, cenit con z punto org y pónganle en el buscador Luisa Picarreta. Libro del Cielo. Son tres mil trescientas cincuenta páginas. No le van a entender a la primera. Hay que leer la primera parte que ella le manda, su confesor, su director espiritual, a la que escriba. Y escribe como le viene a la mente. Después empieza a escribir cronológicamente. Y tantas bendiciones y tantas revelaciones que da. Es uno de los místicos que les puedo compartir. Catalina Emérica, se queda muy fascinado. Esta santa, pues prácticamente muy reciente. O Catalina Rivas, que ella vive todavía, nada de proceso de beatificación, pues todavía no se muere. Pero que el Señor nos da y está aquí, la tarde. Está sopesado, que es verdad lo que ella está experimentando y que Dios nos habla a través de esto. Entonces, vuelvo a Luisa Picarreta, lean el libro del cielo, lean el libro del cielo. Así se llama, el libro del cielo. Y vuelvo a estar ahí, en su momento de oración, una página o un día, ya cuando vayan por días, desde, ¿por qué la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, finales del siglo pasado, principio de este siglo? ¿Por qué? Porque se, en este caso, concreto, porque se legisló en favor del aborto. Ella es italiana, entonces, a inicios del siglo veinte, ¿eh? ¿Perdón? Del divorcio. Perdón, sí, perdón, perdón. Entonces, el mal más grande es el divorcio. Y el Señor castiga, y ya sabemos que el castigo, por parte de Dios, es misericordia. Para arrancarnos de ese, non serviam. Para vivir en el serviam del amor. Entonces, dice, anuncia el Señor, va a venir un castigo. Señor, ten misericordia. Amado mío, ten periodad. Pero, no cambia, no cambia el hombre. Y viene el divorcio, gracias. El divorcio, y viene el castigo. La Primera Guerra Mundial. Y el hombre no entiende. Se manifiesta la Virgen, en 1917. Y anuncia una gran guerra, que no es la segunda, no es la del 39-45. Una gran guerra, más terrible que todas esas. La segunda guerra, obedece ya, a la desintegración de la familia propiamente. Bueno, y así les puedo contar muchas cosas. ¿Por qué? Porque hemos dicho, non serviam, no quiero hacer tu voluntad. Que nosotros, también seamos parte, de esta familia de Cristo. Yo no entiendo muchas cosas. Ahora, ni quiero entenderlas, sino vivir, en la confianza total y absoluta, de la divina voluntad. In nomine Patris et Filii et Espiriti Sancti. Amén. Dominus Bovita.